La Dirección Nacional de Bomberos de Colombia y la Unidad Administrativa Especial Cuerpo de Bomberos Voluntarios Bogotá invitaron a los cuerpos de bomberos voluntarios oficiales y aeronáuticos al Gran Match Nacional Bomberil 2015 Olimpiadas Nacionales en materia de servicio bomberil por medio de ejercicios académicos y prácticos que fortalezcan la actividad de los bomberos Milton Mora, comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Zapatoca, nos va a contextualizar qué es el match Muy buenas noches para Telezapatoca y muy buenas noches para toda la comunidad de Zapatoca El primer match nacional que hizo el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Ciudad de Bogotá es una integración de los cuerpos de bomberos para saber cómo nos encontramos para las calamidades que en nuestros municipios, en nuestros departamentos se presentan Milton, coméntenos cómo se puede llegar a participar en el match bomberil ¿Es por invitación o alguna clase de eliminatorias o cierto número de participantes por departamentos? Edgar, fue una invitación que nos hizo el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Bogotá a todo nivel nacional en el cual aquí en Santander seleccionamos de diferentes municipios a jóvenes que quisieran participar de este primer match en el cual salimos seleccionados diferentes municipios como lo fueron San Vicente de Chucurí, Río Negro, Santa Elena de Lopón, Lebrija, Sabana de Torres y Zapatoca ¿Cómo se llevó a cabo esa selección de los miembros que fueron por cada uno de los organismos que usted acaba de nombrar? Nos pusimos en contacto con el comandante Carlos Muñoz Morales del municipio de San Vicente de Chucurí y el comandante Omar Pérez de Río Negro en el cual entre los tres seleccionamos diferentes participantes de diferentes municipios en el cual llevamos un número de 10 participantes incluyéndome por el municipio de Zapatoca e hicimos dos convocatorias, una fue en San Vicente de Chucurí y otra fue en Betulia y allá participamos y seleccionamos los mejores Muy bien, ¿qué clase de competencias se realizan durante el desarrollo de dicha actividad bomberil? Edgar, encontramos diferentes pruebas en las cuales en este primer match vimos lo que era el bombero caído lo que era forestales, materiales peligrosos y estructurales ¿Cómo se calificaban y quiénes tenían esa responsabilidad de hacerlo? Bueno, teníamos jueces importantísimos como lo eran los mismos capitanes de diferentes ciudades como era la Bogotá, Cali, Villavicencio, San Vicente de Chucurí, bomberos oficiales de Bogotá y teníamos un representante por Israel Ese era mi siguiente interrogante Milton ¿Con qué objetivo venían estos participantes de fuera del país a asistir a este match? Bueno Edgar, para nosotros también fue sorprendente este encuentro con estos personajes los cuales fueron el comandante operativo de Jerusalén y el comandante operativo de Israel cuerpos de bomberos voluntarios en los cuales vinieron a mostrarnos las experiencias que ellos tienen y que han vivido en diferentes calamidades y llevasen una imagen de nuestro querido territorio colombiano En cuanto al tema económico, los gastos que se generan con la participación llámense gastos por inscripción, alojamiento y demás y pues si se recibió alguna ayuda para poder asistir Sí Edgar, los primeros 20 equipos que se inscribieran tenían todo pago por la organización del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Bogotá Fuimos 15 equipos, los cuales fuimos inscritos entonces teníamos alojamiento, todo lo que era dentro de Bogotá teníamos todo pago, lo que era el bus nos recogía dentro de las instalaciones y nos dejaba dentro de las instalaciones de entrenamiento y nos dejaba en el hospedaje comidas, hospedaje, todo fue ya por la parte operativa de ellos y afortunadamente pues aquí con la administración municipal ya firmando el convenio que tenemos con la alcaldía pues salen unos recursos para nosotros poder asistir a estos entrenamientos tanto para nosotros como para las mismas unidades que de ahora en adelante van a salir a sus capacitaciones, sus entrenamientos para seguir fortaleciendo a nuestro Cuerpo de Bomberos del municipio de Zapatoca Milton, ¿durante qué día se desarrolló este primer match y qué horarios trabajaban durante el mismo? Fueron del 5 al 9 de agosto y los horarios no eran exactos las competencias a veces nos las ponían a las 7 de la mañana como la última competencia que nos pusieron fue a las 9 de la noche que fuera el bombero caído diferentes competencias en las cuales veían el esfuerzo de todos los cuerpos de bomberos y gracias a Dios pues Santander quedó en puesto quinto que es satisfactorio para nosotros ¿Qué podemos decir de su participación en el Max Bomberil? Bueno Edgar, esto es importantísimo tanto para Santander como para el mismo municipio de Zapatoca empezar a conocer diferentes cuerpos de bomberos como son el Cuerpo de Bomberos de la Escuela Interamericana de Cali Cuerpo de Bomberos de Oficiales de Bogotá, de Envigao son cuerpos reconocidos a nivel nacional entonces estar aquí en este encuentro del primer Max es importantísimo para el municipio de Zapatoca la idea es ahora en el segundo encuentro que va a haber en Yopal poder mandar al mismo, de aquí de mismo Santander diferentes entidades y de Zapatoca poder seleccionar unos dos para que también participen en esto vean las experiencias tan bonitas que se adquieren presentándose en estos Max Con la participación en este Max Bomberil ¿Qué le queda para el Cuerpo de Bomberos de Zapatoca y qué se obtuvo de la participación? Bueno, para el Cuerpo de Bomberos de Zapatoca que es una experiencia inolvidable en la cual también un compromiso para nosotros mismos empezar a trabajar con más esfuerzo para cuando tengamos una calamidad sea un descanso La verdad, ¿qué le queda al municipio de Zapatoca? Al municipio de Zapatoca nos quedó un kit de primeros auxilios muy importante en el cual esto viene dotado de balas de oxígeno de todo lo que tiene que ver con los primeros auxilios y también a los diferentes municipios que iban en competencia con nosotros también fueron premiados Ébamos seis municipios en los cuales cada uno de los municipios recibió un premio Milton, apreciamos que usted porta una medalla ¿Por qué? Bueno, esta medalla no es mía es de todo el municipio de Zapatoca de todo el Cuerpo de Bomberos en la cual no la ganamos por estar entre los cinco primeros los cinco mejores del MAX y de verdad que es satisfactorio para uno tener una medalla de estas del primer MAX nacional bomberil Ahora se va a hacer para el año entrante en el mes de julio o agosto el primer MAX internacional en el cual estaremos compitiendo con delegaciones internacionales y escuchamos